Honduras, que funciona en la populosa colonia Kennedy en los últimos días, está siendo afectada por tomas continuas por parte de jóvenes encapuchados. Actividades educativas encabezadas por el director departamental muestran su preocupación y que podrían incluso, hasta perder el año, estos jóvenes de este centro educativo si continúan estas tomas en el Instituto Técnico Honduras. Bueno, mire, yo lo que pienso es que a este instituto hay que darle algunos niveles de seguridad y esto depende y surge porque estamos bien convencidos de que aquí hay grupos externos que vienen a desestabilizar las clases dentro de esta institución. O sea, no es que estamos militarizando, yo tampoco estoy de acuerdo con esto, pero sí van a haber cordones de seguridad para evitar que este centro educativo sea tomado y que sea aquí donde se organicen para ir a desestabilizar otros centros educativos. Eso no lo podemos seguir permitiendo. Y yo creo que la sociedad misma debe estar convencida de esto, que lo que estamos haciendo es lo correcto por salvaguardar a 3.000 y fracción de jóvenes que tiene esta institución en este momento.